Cualquier persona puede someterse a una prueba de polígrafo, pues en regla general, si la persona es mayor de edad, tiene un estado físico y mental estable y se somete de forma voluntaria a la prueba de polígrafo, normalmente sí puede someterse a una prueba de polígrafo. No obstante, pueden existir excepciones que impiden que una persona pueda someterse a una prueba de polígrafo. Por ejemplo, personas que sufren de un retraso mental severo, personas que aún siendo mayor de edad no son legalmente aptas a tomar decisiones o a cerrar contratos, personas que también, de cierta forma, sufren de algún trastorno mental que no les permite funcionar adecuadamente en la sociedad. Bueno, pueden existir diferentes situaciones en las que, sea esto por razones de salud o por razones legales, no se pueda realizar una prueba de polígrafo. Después también pueden existir situaciones en las que el técnico o la técnica no desea realizar la prueba por razones morales o éticas. Por ejemplo, cuando conoce a la persona examinada o cuando el técnico o la técnica depende económicamente del resultado de una prueba o de la persona que está examinando. Ahí habría conflicto de interés. Pero también razones morales, éticas que pueda tener el técnico. Por ejemplo, no querer entrevistar a una cierta persona o no querer analizar un asunto en el cual esa persona no se siente tranquilo. El técnico, digo. Entonces, en el 99% de los casos se puede realizar la prueba. Sin embargo, pueden existir razones legales, éticas, morales o de salud que impiden que una prueba de polígrafo sea realizada. Vale, espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros videos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? E intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo. Si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude. Suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal. Suscriba al canal.